Mi gente, vamos directico al asunto, claro está que se trata del ratón puntón. Oiga, mire que a este tipo le ha costado caro atravesarse en el camino del guerrero, pero este es de los que tropieza, no dos ni tres, no, 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 miles de veces con la misma piedra. Les propongo algo, escuchemos mi gente, lo que en el Pseudocanalucho 41, claro, que es mentiroso como ninguno, la cueva de ratas donde se esconde pentón, se ha estado diciendo en los últimos días. Escuchen bien esto mi gente, porque se trata de una de las mentiras más aberrantes y descaradas que le han soltado a su triste y escasa audiencia. Esto es un reflejo mi gente, precisamente de la frustración y desesperación en que vive hoy la industria del odio contra Cuba. Pulo, Albert Estudio. Una madre cubana acusa a uno de los hombres más poderosos de Cuba de atropellarla y dejarla en la más absoluta miseria. Mario Pentón con esta estremecedora historia. Mario, adelante. La vida de esta cubana cambió radicalmente también la de su niño, un pequeño que tuvo que ser operado de emergencia, igual que ella, tras ser atropellados por el nieto preferido de Raúl Castro, alias El Cangrejo. Así, con temor, comienza Yudelki Peña su testimonio. Esta madre cubana asegura que fue atropellada por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, el nieto preferido de Raúl Castro. Lo vieron, mi gente. Antes de ver más, les adelanto algo. Como les decía, eso es mentira. Sí, mi gente, sí. Una vez más, montan una historia completamente falsa encima de una media verdad. Sí, van a ver más adelante por qué encima de una media verdad. Como usted acaba de escuchar, por supuesto, no puede faltar su niñito en la historia. Busca mover resortes sentimentales para que usted al final termine odiando a la cruel dictadura y al supuesto responsable del accidente. Pero, escuchemos, mi gente, escuchemos un poco más de cómo se han armado esta historia. Uno, Albert Estudio. Yo soy Yudelki Peña Fonseca, tengo 19 años y tengo tres niños. Quería informarle que yo soy la accidentada por el nieto de Raúl Castro, llamado El Cangrejo. Según el testimonio de Yudelki Peña, el cangrejo la atropelló cuando iban en un coche de caballos hacia la iglesia en Mayarí, Holguín. Aunque le prometieron ayuda, la familia del dictador Raúl Castro no ha dado la cara. Según el testimonio de Yudelki Peña, el cangrejo la atropelló cuando iban en un coche de caballos hacia la iglesia en Mayarí, Holguín. Aunque le prometieron ayuda, la familia del dictador Raúl Castro no ha dado la cara. Lo vieron mi gente, oiga por cierto, quiero comentarles algo, como es posible que por ejemplo Cibermentira, si, Cibercuba, también se haya sumado a esta campaña, cuando ellos mismos hace un año estuvieron reportando sobre este accidente, si es apenas una duda que tengo, sobre la mediocridad que patentizan todos esos medios dependientes del dinero del gobierno de Estados Unidos, toda esa industria del odio y de la mentira. Si mi gente, si, porque está más que demostrada la intención descarada de mentir por parte del ratón puntón y el resto de la bandada de auras tiñosas, tiñoseras, que se han hecho eco de esta mentiraza. Les propongo ver rapidito lo que recoge el citado artículo de Cibermentira, como usted puede ver, cita el accidente apenas horas después de haber ocurrido. Oiga, incluso cuestionan la alta velocidad a la que andan los carros tours por las carreteras cubanas, si, porque el accidente ocurrió con un carro tour y claro está, absolutamente nada, pero nada que ver con el tangrejo. Mi gente, estos malnacidos son tan, pero tan mentirosos y burdos, que una vez más se desmienten ellos mismos. Pero repito, ¿con qué historia se nos ha bajado el ratón puntón? Mi gente, mi gente, mi gente, por supuesto que sobre ese accidente hubo un juicio, Por supuesto que también en ese juicio hay acusados, y les asevero algo, esa muchacha, a la cual no voy a atacar porque es real la situación que padece, y porque además está siendo visiblemente manipulada, claro mi niña, lo sabemos todos, pero esa muchacha miente deliberadamente. Es completamente falso, que el cangrejo viniera manejando ese carro, o que para nada siquiera estuviera en el lugar de ese accidente. Eso mi gente, es una total mentira. Es increíble como esta gente suelta en cualquier cosa, sin comprobar absolutamente nada. Oiga, eso ni es periodismo, ni es vergüenza, ni es dignidad, ni es la cabeza de un guanajo. Hay que ser descarado, para soltarle una mentira totalmente incongruente como esa, a su propia audiencia. Y si mi gente, si, digo totalmente incongruente, porque quien lo desee, puede buscar la citada publicación de Cibercuba. Oiga, la que hizo incluso Cuba Debate, si, nuestro medio Cuba Debate, cubriendo ese accidente. ¿De dónde se inventarán las historias, mi gente, estos narnianos? Y por supuesto, mi gente, la media verdad es que efectivamente ocurrió el accidente, y efectivamente esa muchacha y su hijo padecen las secuelas citadas. Pero absoluta, absolutamente nada que ver con el cangrejo. Estamos, mi gente, ante una burda, baja y sucia manipulación mediática. Y les digo más, mi gente, en el mes de abril de este año, esa misma muchacha ocupó ilegalmente un local en la villa de alojamiento del Castillito, perteneciente a la empresa de comercio en Holguín. Y allí permanece hasta la actualidad, junto a otras dos familias. Y su permanencia, fíjese, teniendo en cuenta las condiciones físicas que padece, su permanencia allí ha sido autorizada por el gobierno de la localidad. Sí, mi gente, sí, así de mala es la revolución. Así de desatendida está la muchacha. Ah, les tengo que decir que además recibe la chequera establecida para casos como ese, por la asistencia social. Entonces, mi gente, ¿existe algún respeto allí en Miami, por parte de los pseudocanaluchos y pseudoperiodistuchos, que a diario le mienten, repito, a su propia audiencia? Como siempre les digo, ¿se puede creer absolutamente nada de lo que publiquen o digan cualquiera de estos pseudoperiodistas o cualquiera de estos pseudomedios? Sí, mi gente, sí, se casaron con la mentira. Sí, contrajeron matrimonio con la mentira. Y jamás, pero jamás se divorciarán de ella.